El presunto agresor de José Luis Moreno ha sido detenido de nuevo. Astrid Busi, el supuesto cabecilla de la banda albanesa que asaltó y golpeó al empresario a finales de 2007, ha sido arrestado por fuerzas especiales de la policía albanesa por violar el arresto domiciliario que le había sido impuesto. Según el Ministerio de Justicia albanés, Busi fue arrestado cuando trataba de abandonar su vivienda y tuvo que ser reducido al resistirse a las fuerzas de seguridad. Además, la policía albanesa ha confirmado que en el momento de su detención portaba una pistola. Busi estaba bajo arresto domiciliario desde septiembre por un delito de posesión ilegal de armas. Además, tiene cuentas pendientes con la justicia italiana por tráfico de drogas, mientras que en España está acusado por una veintena de cargos por robo, asaltos, achalés y agresiones, entre ellas la de José Luis Moreno en noviembre de 2007. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!